Carla Giraldo se lanza como cantante. Bienvenidos a Así son las divas, un espacio del canal Caracol dedicado a los chismes y a la vida de sus divas. Estuvimos en la sesión fotográfica de la carátula del primer disco de Carla Giraldo. El lente del reconocido fotógrafo Jaime Arturo Perea registró el carisma y la gran sensualidad que desborda esta hermosísima diva. Unas imágenes que dejarán con la boca abierta a más de uno. Te corrí la silla, te corrí la silla, te corrí la silla, te corrí la silla, te corrí la silla. Es que me ha de la cintura y me da sal. Lorna Paz no soporta el acecho de los medios de comunicación. El fotógrafo Oscar René La Verde fue agredido brutalmente por la actriz, quien sin pensarlo le rompió la cámara. Yo me fui para Hollywood y entonces ustedes empiezan a criticarlo a uno en vez de ayudarlo a uno. Me tienen harta con ese tema, ¿cuál dinero? Porque es la evasiva, porque es la evasiva. Ay señor, me tiene harta con este tema, me tiene harta con este tema, me tiene harta con este tema. Las fotos de la revista Soho, su debut como cantante y el video de su primer sencillo te corrí la silla, no han sido suficientes para Carla Giraldo, quien ahora ha decidido cambiar su nombre por uno más artístico, Nicole. Bueno, como ustedes saben yo lo cité aquí porque quería hacerles un anuncio súper importante. Como las grandes estrellas de la música se cambian el nombre, Madonna, J-Lo, pues yo también. Y mi nueva producción se va a llamar Nicole, así que de ahora en adelante yo no soy Carla Giraldo, sino Nicole Acecas. Y punto.